Ya se encuentran listos los equipos que se disputarán el próximo fin de semana en el torneo Inter Empresas que se juega en el barrio Aguas Claras. Javier José Miranda, organizador de este encuentro deportivo, nos entrega detalles. El domingo ya es la gran final acá en el barrio Aguas Claras. Ya aquí van a definir ya por lo menos el tercero, cuarto puesto y lo que es el campeón. Domingo 17 de diciembre de año en curso. El próximo domingo 17 de diciembre, cuatro equipos definirán sus puestos en un evento deportivo que muestra lo mejor del fútbol barranqueño. Los partidos tercero y cuarto puesto los pelean a las 11 de la mañana, Berlóver Fútbol Club con Herreras Asociados Fútbol Club. Y la gran final viene siendo entre el Gran Combo de Brand y Termo y Campogalán. Esta ya es la gran final. Se le hace la invitación aquí a los barrios Aleaña, Torcoroma, Parnaso, Aguas Claras para que vengan a ver estos partidos que son muy buenos. Aquí están los mejores jugadores de Barranca Bermeja y como tal los partidos son muy importantes, son buenos. Y entonces le hacemos la invitación a la gente para que se acerque y se deleite aquí con la gran final aquí en el barrio Aguas Claras. Todos los barranqueños están invitados a que participen de la gran final del torneo Inter Empresa del barrio Aguas Claras, en donde se podrá disfrutar del buen nivel de los deportistas de la ciudad.